hola que tal una vez más bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo delicioso porque delicioso porque les traigo la receta perfecta para hacer una pierna adobada la cual va a quedar excelente yo sé que este nuestro canal de cocina pero pero la verdad es que en estas fechas he visto mucha gente que se han atrodado la cabeza por decidir entre comprar algo costoso pero no tan bueno o hacer algo en casa que podrías comer cualquier día del año por eso les traigo esta receta que la verdad es muy 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 buena y aquí les tengo los ingredientes y la preparación yo soy rati nada les desea feliz navidad y un próspero año nuevo bueno lo primero que necesitamos es el equivalente a tres kilogramos de pierna o de pulpa de de puerco que es lo viene siendo lo mismo como está en una pieza debe de traer este tipo de cortes cheque este tipo de cortes el carnicero se los hizo para que la carne tenga una mejor cocción y pueda absorber mejor el lado ya que si la compran en algún supermercado ustedes lo pueden hacer esos hoyos con un cuchillo o un picayelo también necesitamos ocho chiles anchos ocho chiles guajillos del que no pica y desvenados sólo los chiles guajillos van desvenados necesitamos también tres dientes de ajo por cada kilogramo de carne nosotros tenemos tres kilogramos de carne necesitamos nueve dientes de ajo necesitamos también vinagre piña en almíbar pimienta molida sal pimienta entera y un cuarto de manteca ya que tengamos todos los ingredientes vamos a pasar al comal para que nuestros chiles queden un poco tostados y les de un mejor sabor recuerden que los el chile guajillo va desvenado hay que sacarle las venas y todas las las semillitas el chile ancho no no hay tanto problema ese puede ir así sólo hay que quitarle las colitas para que quede con buen sabor aquí están chequen como ya está empezando a sacar humito de que empiezan a dorar vamos a voltearlos para que de los dos lados queden igual de dorados deben de quedar en un punto medio tampoco tan dorados porque se llegan a saber a quemado o empiezan a quemarse de más y el humo que que empieza a salir ahora es que pica pica la garganta entonces punto medio y cuando ya esté nuestro chiles en agua hirviendo los vamos a poner a remojar entre 5 y 7 minutos máximo esto es para que aflojen y queden un poquito más blanditos para que sea más fácil al momento de licuar los chequen aquí los tenemos ya los vamos a meter ahorita tienen que quedar totalmente sumergidos en el agua ya que estén totalmente sumergidos contamos 5 minutos para pasar al siguiente paso que es licuar los para obtener el lado ustedes van a preguntar pero raf con que los vamos a licuar a eso voy denme un segundo y pasamos a la licuadora vamos a vaciar todos los chiles escurriendo lo más que podamos chequen como quedaron flojitos ya que estén nuestros chiles en la licuadora vamos a poner lo que son nuestros ajos recuerden que son nueve ajos tres a tres dientes de ajos por por cada kilogramo de de pierna o de pulpa de cerdo también necesitamos ponerle una cucharada cafetera de sal una cucharada cafetera de orégano que esto se me había pasado decirle en los ingredientes pero si es muy importante por el sabor del adobo necesitamos una cucharada cafetera de orégano necesitamos aproximadamente dos pizcas de pimienta molida y también necesitamos 8 bolitas de pimienta entera esto es para que si no es suficiente con la molida que hay veces que no se mole bien para eso ponemos la pimienta molida necesitamos también tres cuartos de taza de vinagre de manzana debe ser de manzana no blanco tres cuartos de taza del almíbar de las piñas que vamos a ocupar al último y vamos a ocupar tres cuartos de taza del agua donde pusimos a remojar los chiles ya que esté todo esto pasamos a licuarlo perfectamente listo ya quedó licuado perfectamente vamos a pasar a colar este adobo para que no se queden trozos grandes de ajo de pimienta o de o de orégano pero tampoco queremos perder tantas propiedades colándolos entonces no vamos a colarlos en una coladera normal necesitamos una coladera de este tipo que tienen los hoyos un poquito más grandes y vamos a vaciar toda la salsa y empezar a moverla con la cuchara para que poco a poco vaya bajando hasta que solo queden los los pedacitos más grandes ya que está bien colado todo esto que sobró no nos sirve lo desecharemos lo pueden tirar y así va a quedar nuestro adobo chequen no debe de quedar tan espeso pero tampoco debe de quedar tan aguado debe de quedar en el punto bueno pues pasaremos a la parte donde tenemos que untar todo lo que es la manteca lo vamos a untar en la charola esto se puede hacer también con mantequilla pero la verdad es que el sabor que le da la manteca es único e inigualable pero si no llegan a encontrarlo pueden hacerlo con mantequilla la verdad que no es tan difícil conseguir esta manteca la pueden conseguir en cualquier mercado o tianguis y no es muy cara la verdad es que yo compré un cuarto que fue lo que ocupamos en esta charola y es aproximadamente nos costó entre 5 y 10 pesos pero de igual manera lo pueden hacer con mantequilla si gustan ya que tenemos nuestra charola con con la manteca vamos a pasar otra vez con la carne y vamos a empezar a este darle un ligero masaje y le vamos a poner una cucharada cafetera de sal la vamos a esparcir por todos lados intentando que lleguen todas las partes de ese lado de la carne y le vamos a poner también una cucharada cafetera de pimienta molida esto va a mejorar el sabor de nuestra carne cheque vamos a esparcir toda toda también la pimienta intentando que llegue en los agujerillos que tiene esta carne y la vamos a voltear haciendo el mismo procedimiento del otro lado de la carne recuerden es una cucharada de cafetera de sal y una cucharada cafetera de pimienta molida igual lo esparcimos por todo por ese lado de la carne hasta que quede perfectamente cubierta con la sal y la pimienta ya que tengamos esta carne vamos a pasar a a poner en la charola para vaciarle lo que es el adobo chequen aquí yo ya lo vacié tiene que quedar cubierta toda la parte de arriba del adobo en la parte de abajo no hay tanto problema porque va a estar cocinos en el adobo entonces no hay tanto problema en la parte de abajo en la arriba tiene que quedar bien cubierta porque la vamos a dejar reposar toda la noche toda una noche la vamos a dejar reposar más o menos estaría bien que la dejen reposar lo mínimo mínimo que lo dejen deben de poner que lo pueden poner este a reposar son ocho horas de ahí en adelante y ya que está reposada ya que la pusieron en en el adobo vamos a pasar a cubrir la charola con papel aluminio para que la cocción sea sea buena y no fugue tantos líquidos no se evapore traten de comprar este papel aluminio yo lo conseguí en un mercadillo este papel aluminio es un poco más grueso que el convencional pero fuga menos menos vapor y permite conservar más el calor para que la carne se cosa un poco más rápido y quede más jugosa bueno pues ya tenemos nuestra carne la vamos a pasar al horno a 180 grados celsius que es el equivalente a 450 grados fahrenheit es aproximadamente una hora por cada kilo de carne y aquí tenemos tres kilos de carne tres horas de cocción taparemos con el papel aluminio bueno pues ya estamos en el último paso de la pierna ya pasaron las tres horas recuerden que eran de una hora por cada kilogramo de pierna le vamos a poner algunas papas en todo lo que es el caldillo y lo vamos a adornar con un poco de piña y cerezas y cerezas para meterlos para meter la pierna media hora más al horno y se puede acocer lo que es la piña y las papas después de esa media hora cortaremos la pierna a la mitad para ver si la la cocción quedó bien con la parte del medio estas piñas y las cerezas las pueden atorrer con palillos para que no se caigan a la hora que lo metan al horno posteriormente los retiran ahora ya está listo vamos a meter media hora más al horno para que se cosa lo que es la piña las cerezas y la papa vamos a checar a ver si la cocción quedó bien pasaron los 30 minutos después de de las 3 horas que pusimos para que se cociera la piña y las papas las papas ya quedaron suaves vamos a cortarlo por la mitad para ver si ya quedó la cocción perfecta en la parte del medio vamos a cortarlo vamos a cortarlo por la parte del medio vamos a cortarlo vamos a cortarlo me ponemos espagueti si les gustó no olviden darle manita arriba y suscribirse y espero que hagan una plena por año nuevo que quedó delicioso mmm 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 ah well everybody said about the bird 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 that's sounds it's i'm love i i i Gracias.